Hola amigos, estamos con un nuevo video más y aquí estamos con Chuy Aquí está Chuy ahorita Con Chuy Bueno amigos, el día de hoy vamos a hacerle una entrega a Chuy Vamos a hacerle una entrega a varias personas pero vamos a empezar con Chuy Bueno Chuy, fíjate que una persona se comunicó conmigo y me dijo que te entregara el dinero a vos Entonces te vamos a entregar, aquí tengo el dinero y en mi mano Son 750 quetzales Entonces te lo voy a dar uno por uno por otro ¿De parte de quién? Ah, de parte de Iris Domínguez Ok Ah, de parte de Iris Domínguez Chuy Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y cincuenta Siete y cincuenta Ahí está, bueno Chuy, esto es de parte de Iris Domínguez No sé si tienes algo que decir Tienes unas palabras Chuy A ella le digo muchas gracias a Iris Domínguez y que Dios me la bendiga y que la cuide en su trabajo y donde sea que ella ande Y muchas gracias por ese dinero que me mandó Bueno ahí está doña Iris Domínguez, muchas gracias también por apoyar ahí al Chuy y el compañero Así es En este video vamos a hacer varias entregas Tenemos a Chuy A doña Reina Y a doña Reina otra vez Y a doña Reina otra vez Y a su niño Marlon A Marlon Ajá Ok, bueno entonces vamos a hacer unas entregas Entonces vamos a dejar este video por aquí Vamos a ir, bueno vamos a ir, bueno vamos a ir, ahí está doña Reina Bueno Chuy, ahí está que lo disfrutes Bueno amigos, que tal, vean aquí tenemos a Jaden y a Fabi ¿Qué pasó Jaden? ¿Te has ido? ¿Qué pasó? ¿Sabes que está guiando? ¿Qué mierda? Quiero contigo Venga aquí Venga Vámonos, dámelo Vámonos, vámonos Sí porque yo voy acabando Bueno amigos, el día de hoy vamos aquí porque tenemos que entregarle una ayuda a doña Reina Fabi tiene la información sobre esto, dime qué pasa Así es, bueno amigos, el día de hoy vamos a hacerla, ah continuamos con las entregas Este ya como pudieron darse cuenta ya hicimos la primera entrega que fue a Chuy Y ahorita vamos a hacerle una entrega a doña Reina, dos entregas a doña Reina y a su hijo Es de la misma persona, es de parte de Iris Domínguez Entonces ahorita se la vamos a ir a entregar Y por cierto, de una vez Iris Domínguez me pidió el favor de decirle a Reina que el carruaje va Porque o sea, por ahí se vieron unos videos donde mucha gente dijo que el carruaje estaba muy descuidado Y obviamente uno pues sabe, sabe que las cosas cuestan va para hacerlas Y entonces hay que cuidarlas, verdad, entonces tenemos que decirle a doña Reina Vamos a ver cómo está el carruaje ahorita para decirle a doña Reina Que si está algo descuidado pues de moda hay que cuidarlo, verdad Doña Iris te dijo que le dijeras que le cuidara Bueno, va pues Bueno, entonces si va y va y sirva porque petición de la persona pues que está apoyando a doña Reina Y no es que ella lo haga de así de Por ser mala Por ser mala, no Quiere que ella como tiene sus cosas para que le dilate Que le dilate, ajá Y quiere que sea bonito Bueno, amigos, venimos y nos encontramos con una gran sorpresa Exacto Doña Reina ya tuvo a su bebé No sabíamos, de hecho ahí lo está cuidando doña Reina al bebé La verdad no sabíamos, este Para nosotros también fue sorpresa Nosotros venimos de repente y dijimos Oye, hay gente ahí Cuando miramos, porque bueno, el nene ya había nacido Y pues ahí estaban felicitándola Nena Sí, nena Ah, nena Qué bonita, bien rojita Así como cuando la gente estaba chiquitita, bien rojita Bueno, doña Reina, venimos visitándola porque Venimos a entregarle unas ayudas de parte de Iris Domínguez También veníamos a entregarle a Margo, pero él no está Entonces se lo vamos a entregar cuando él esté Bueno, nos vamos a sacar el dinero Vamos a sacarlo primero Este Esta es la primera ayuda Que Iris Domínguez me mandó Solo que yo me voy a trazar un poquito en En entregarla Entonces son 700 quetzales para usted, doña Reina Ahorita aquí ya está el bebé Pues si le hace falta algo al bebé O para usted sus vitaminas o algo, ¿verdad? Pues Para que se ayude bastante O en comida o algo O una subaida Cabal Aquí están, son 700, ¿qué tal? O sea, bueno, si son los billetes de a dos Sí, son los billetes de a dos Que a veces la gente se confunde y dice Ay, no se me dice cabal, vean Son de a dos Doscientos Bueno, entonces son doscientos Cuatrocientos Seiscientos Y uno de a cien Y setecientos Ahí está Esa es la primera ayuda Y dice, mira, Jaden se queda viendo Se queda viendo el nene Pues si no podemos verlo Sí, ahí está, miren Pero primero Ustedes todos los videos que hicieron a ver también ¿En serio? Porque yo no lo sabía Y lo mandaba avisar, ¿verdad? Aquí en casa se le dio Ah, aquí en la casa ¿Sí? Ah, para la cara ¿Y el bote o sea que no sabe? Tampoco Ah, para la cara Nadie sabe Tal vez tiene alcohólicos No le ha comprado nada De remedio Bien, pero no Para los alcohólicos Es que él está viendo al nene Jaden, Jaden Mira, papá Hey, gordo Bueno, los setecientos Y estos son cuatrocientos Y lo demás es para Marden Solo que ya después lo vamos a entregar Son cuatrocientos quetzales, doña Reina Más Más Esa es esa parte Otra ayuda igual de Iris Domino Pero es de Iris Domino Ajá Bueno, de la misma persona Siempre ya no se olvida de nosotros, ¿verdad? Porque la verdad Y tenemos este carruaje también Que ella no nos mandó, ¿verdad? Para el nene Entonces, la verdad que sí Le agradezco mucho a Iris Domino Que siempre Dios la siga bendiciendo No es que ella se encuentre Con su familia Y en su trabajo, ¿verdad? Que siempre Que Dios siempre esté con ella Y que no la deje sola, ¿verdad? Entonces, te agradezco mucho Y también las sorpresas que ahorita van a ver Van a ver el video Que ya nació la nena Entonces, la bebé La agradezco mucho, ¿verdad? Y también a usted por venir a ser activa La verdad que cuesta mucho salir Cuando no es de familia 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 Entonces, aquí está el dinero Que padre lo vino a entregar Son 700 la primera ayuda Entonces, la otra va a ser Gracias, Iris Y que Dios te bendiga Y muchas bendiciones para ella Y para ustedes Gracias También, gracias Bueno, amigos Aclaramos que Tenemos que entregarle una ayuda A Marlon, ¿verdad? Pero ese se lo vamos a entregar Nosotros, o sea Aparte Aparte, ¿verdad? Cuando venga Porque él no está Él no está De trabajo Porque no está él Este fue de El trabajo Porque la verdad Que ese es el trabajo Que se hablen de viaje Sí, fue con voto Mejor dicho Entonces, bueno, amigos Esta es la ayuda Para Doña Reina ¿Tenemos a otra persona Más a entregarle? No solo a A Marlon A Marlon Pero como ya explicamos Él no está Pues No está Vamos a venir otro día Ajá O tal vez lo miramos Por ahí otro día Exacto Bueno, amigos Tengo que acordarte bien Que este video Puede que se vaya a atrasar Un poquito en subirlo Ah, sí Por si tal vez Doña Reina Lo estaba esperando Vamos a tomar un poquito Porque, bueno El Botas Es quien está aquí Más que todo Con Doña Reina Y todo Yo creo que Como él ni ha grabado La del nacimiento Este el bebé Me imagino Entonces Ajá Vamos a esperar Que él publique Primero su video Porque no queremos Adelantarnos nosotros Con la Con la cosa Ajá Había la serie Entonces vamos a dejar Que este video Espere un poquito Ya cuando Ya cuando el Botas Pues ya haya publicado Todo Pues entonces Se ha publicado Nosotros Esta ayuda Ok Porque como ya sabemos Si no va a dar el botas Tiene todavía Donde está Ella todavía Está subiendo Con su estómago Y nosotros Pum Le subimos un video Adelantado Mala onda Ey el Jason Bueno gordito Que estás haciendo Ah es una boleta Del banco Bueno pues Entonces Vamos a continuar Con otro video Tal vez Con Marlo Con Marlo Ajá Ella no quiere Que pongámosle Que vayan a cenar Luego el carruaje Porque pongámosle Que ella quiere Que a usted Le dilate bastante Ajá Ella quiere Que a usted Le dilate bastante Para que le sirva Para la nena También Porque si no No lo puede No deje Que así Que los niños Lo jueguen Que solo sea Para el niño pequeño Que no puede caminar Y para su nena Ya que ella quiere Que le dilate Verdad Si tienes razón La verdad Que si Me lo dijeron Que si Me lo dijeron Que no quiere Ser Entonces Yo le dije Que no Estuvimos en el carruaje Porque como eso Solo para los niños De que ella No para Si Me hace la nena Esta La mía La grande Y entonces Yo le regaño Va Incluso Hasta le pego Porque no Porque ella está Grande ¿Por qué no juegan Como debe hacer Con el niño De verdad Que si Tiene mucha razón Si No A ella No se le dice Con una mala intención No Se De verdad Porque Un regalo Así Tiene Para el amigo Y uno No puede Conferir La cosa Que es mi cara Si La verdad Que si Tiene mucha razón No solo para el niño Pero también Para la nena Si 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 Va a servir Porque eso Le tiene que Delatar Bastante Tiempo Bueno Entonces Será todo Todo por ahí Si Gracias a Elis Por Por Preocuparse Por mi También Va En ese sentido La verdad Que si le doy la razón Yo le comprendo Por su Por su Intenciones buenas Que tienes Hacia mi Hacia mis hijos Gracias Bendiciones Si Así es Bueno Entonces Esperemos Que el dinero Que le entregamos Le sirva De mucho Porque la verdad Es una Gran cantidad Y pues Gracias a Dios Que ya Nació su bebé Bien Sanito Bien Sanita Porque el dinero Siempre va a servir Porque tengo que pagar A la comadrona Y Tengo mucho Tengo que Tentar la parte De la nacimiento Ah si Y eso es lo que más Se gasta Porque hay que pagar Un viaje Y para que Le llegue Exacto Bueno Gracias Siente Ustedes También Gracias Gracias Gracias